¿Qué es el aceite de hamburguesas? Miramos como hacen hamburguesas coreanas Mirá el aceite ese terrible todo el aceite que tiene que poner en la freidora ¿Cuántos usos tendrá ese aceite? Me gustaría saber Quisiera pensar que lo cambian de vez en cuando El de algunas sangucherías de acá tiene color negro casi Uh, amigo, qué peligroso eso La taparteria de las sangucherías Que vaya un municipal ya urgente a clausurar eso, amigo Cada una semana cambiaban el aceite No, más cabra, amigo A esa gente no le tiene miedo a la muerte Suki Regando las plantas Hola, conejo Y un dos días te entiendo Más de eso me parece enfermo Pero bueno, algunos restaurantes ahorrarán de esa forma Tengo un salente para hacer esto, amigo Si no, ¿sabes cómo? Estoy llorando y no lo tengo el humo en la cara Uh, sí, sí, sí Creo que es azúcar eso, la está caramelizando O era, la está salpimentando, me parece Toma, andá Aterrizos de lugares así y son donde mejor comer Tipo, cero turista, full local, precio tranca Nada caro ¿Comes? God, amigo No te guíes por las boludeces esas que te hacen gastar 100 dólares en una cena Que te cagaste de alta Vos come donde coma la gente local Donde come el tío Norberto de la vuelta Ahí vas a comer rico Sobre todo come donde haya gente vieja Si hay un restaurante y hay gente vieja Sentate y come Ya vivieron mucho Entonces no van a querer que una de sus últimas comidas sean una mierda Saben lo que les gusta Saben dónde está lo bueno Sentate donde está el viejerido Te acabo de tirar un consejo God, amigo Y comida callejera argentina típica creo que es el choripan Común, ¿no? Qué sé yo, si no empanadas Lo más popular es el chori El chori es el más fácil No sé, el pan, el chori, ya está, fuiste El cheguzón de Milanga Sí, qué rico Pero no sé si es más famoso el cheguzón de Milanga que el chori oh amigos y la especial mayonesa ketchup a mi me encanta hacer esta salsa últimamente boludo te juro que me cae de gusto pero hace que estos locos le ponen una banda de gilá le ponen no sé ajo molido especias cebolla deshidratada yo le pongo un poquito de cebolla picadita finita compro la mayonesa Heinz y compro el ketchup no el Heinz sino el de Hellmanns mezclo los dos y ahí le ponen lo que vos quieras esos tomates amigo son hermosos tiene que ser hecho en un laboratorio no puede haber salido tan hermoso a la mierda el tomate imaginate cortar así fácil los tomates todas rodajas perfectas hacer las papas también eso re sirve pancito le van a poner la marca al pancito no se ve sentido identidad de marca supongo que estará bien que lo deforman al pobre pancito que estaba lindo quesito kirlan bien baratito tuki venga para acá tipo cheddar 68 fetas estuviste toda la noche comiendo queso creo que estoy ciego para el termómetro con el corte aguanta que nivel el termómetro con el infrarrojo no sé qué era era una vaga de un puesto coreano amigo está más organizado que mcdonald's más visitado de la avenida corriente burger o mac yo en lo personal prefiero siempre una hamburguesa tipo así como estamos viendo ahora esto me parece diez veces mejor que burger o mac pero si tengo que elegir entre burger o mac probablemente me quedaría con mac por sabor bueno listo los patties les da la formita y todo aplasta se le rompen un toque pero no pasa nada se van a secar y se van a pegar si probé los tacos cuando fui a méxico obvio papá comí de todo estuve ahí probé hasta los chapulines cuando estuve en méxico los chapulines son grillos tan sazonados con limón y especias son muy ricos y son buenos en proteína listo los paties se le quemó un toque sin la verdad no te voy a mentir me la bajo un toque pero bueno lo tapamos con el quesito no pasa nada nadie se da cuenta el jefe no nos echa el quesito todo lo arregla cuando una vuelta por perú o qué lindo perú sí que ganas conocer si no puedo comer en mi casa por x razón a qué restaurante pienso en ir de una no sé si ir pero pedir puede ser pedir comida tipo de delivery o sea al restaurante ir de una chavón le está dando con un soplete al queso amigo una banda es un montón eso no sé mataste amigo no soy mucho de ir a restaurantes el único en donde realmente comí muy bien y me fui muy satisfecho donde posta la pasé muy bien en córdoba se llama valdés vi a muchos restaurantes en córdoba pero ahí sirven comida de mar en alta córdoba y la verdad que comí tan pero tan pero también a mí me trajeron todo lo que quiso fue tan rico no fue el mejor restaurante fue igual he ido a mejores fui a uno amigo que se llama casa vigil que está en mendoza que es increíble es la cena es la cosa más cara que te vas a imaginar en tu vida pero vale la pena tiene siete pasos la cena es decir cae un chabón con una copa de vino distinto para cada paso en donde te trae pedacito de salmón envuelto en melón bañado en salsa de maracuyá con vino blanco y así arranca en la noche gracias kurisu chan gracias por suscribirte increíble sea el nivel de gastronomía de que maneje ese lugar se acordaron ejemplo me acuerdo todo el menú porque eran una banda de pasos me acuerdo que en un momento estaba yo con mi novia en ese momento ahí cenando y le digo a mi novia gorda me voy a fumar un pucho y el mozo me escucha y dice tranca toma toma destapa una botella de un vino de cuatro lucas en ese momento hoy fácil 10 lucas argentinas me sirve una copa anda fumate el puchito tranquilo al patio jamás me atendió nadie nunca así en mi vida jamás 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 me sentí tan tan bien me entendés o sea me fui a fumar el puchito con un vinazo en la mano antes de cenar porque estaba ansioso nadie me juzgó nadie me rompió la pija fue hermoso fue re lindo me acuerdo que la cena me salió cinco lucas por cabeza bueno salieron las hamburguesas no es tan guau tampoco es tan fea yo me bajo dos o tres veces si el tomate no sé si se lo puso calculo que se lo pondrán después están dejándose mi listas a no está armando diferentes tipos de hamburguesas terminamos los patis preparamos de nuevo y ahora vamos y con la salsita aguante tu irl gracias papá gracias papá ahí está tomatito lechuguita la hamburguesa de mostaza sí comí no he tenido buenas experiencias la mayoría de las veces lamentablemente cuál dirían su restaurante comida rápida se hace ejemplo mcdonald's burkín etc favorito en este preciso instante no importa de qué país seas o sea te quiero quiero leer sea donde vos decís quiero ir a subir de peso rudy en uruguay no lo conozco wendy's si lo conozco taco bell si lo conozco lamentablemente hizo bastante mala la zapán mostaza era taco bell car juniors carl juniors lo probé me pareció asqueroso amigo te juro no sé me vino una hamburguesa toda seca con un queso plástico derretido nefasto que era te juro que esto es porno me entiendes o sea pero la otra hamburguesa era era asquerosa literalmente había chance in and out si son ricas las in and out son muy buenas eso sí te lo voy a admitir oh dios mío tremendo burgués por favor si es como no sé amigo que venga tu mamá y que se abra de patas enfrente mío me quise amigo vos mirá vos mirá como chorrea eso amigo mirá 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 no no es porno man eso es sexo de hecho mirá mirá no no la vamos a hacer mejor para hacer publicidad